Ya está aquí, desde Ciudad Guayana, Power Killer. No me importa tu pasado, solo quiero tu presente, te propongo simplemente que seas mi manantía o mi paso de la suerte, te propongo simplemente escaparnos para siempre a otro mundo diferente. Te propongo simplemente que seas mi interrumpio y buena suerte, te propongo simplemente que seas mi estrella, que guía mi camino. Te propongo simplemente que vivas conmigo, que seas mi mujer para siempre. ¡Ay! 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 ¡Cuánto te extraño! ¡Ay! 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 ¡Lo reconozco! ¡Me haces falta! ¡Ay! 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 ¡Quisiera amarte! ¡Hasta alcance a Dios! ¡Ay! 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 ¡Si tú no vienes, iré a buscarte! ¡Ay! 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 ¡Al fin del mundo! ¡Si es necesario para verte, te propongas simplemente... ¡POWER KILLER! 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 El amor, mi cuerpo, ya es tu cuerpo, mi piel, tu piel, me entregaste tu inocencia por primera vez. Me desmise. Amanecí contigo, tómame de la mano, deja volar tus sueños, que corazón matado. Y amanecí contigo, somos enamorados, entra en otro mundo, besándose en los labios. Nos sentimos en todas partes. Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de la tarea. Power Killer. Venía frente a ella, aquel sillón vacío, era probablemente la primera vez. Se fue apagando el fuego, en un silencio nuevo, el sol besó su frente y despertó. ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habría preparado hoy el café? ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habría acariciado su espalda? ¿Quién le habría amado? Sueño, sueño, desde Ciudad Guayana, Power Killer. Me recordará el poder cuando despierta. Y me extrañará al no tenerme. Me sentirá en sus brazos y llenará el espacio con los detalles míos. Que él hacía soñar, acariciar su piel. Es una aventura, en su mirar no ves, que hay una duda. Es mía porque siente, que me ha querido siempre. Sabía que era yo antes de llegar. ¿A dónde irás sin mí? Be the master. Si cada paso que dio, lo dio por mí. The manager. ¿A dónde irás sin mí? No es que he sido yo quien le enseñó a sentir. ¿A dónde irás? No sé. Cuando despierta y no me vea. De madrugada. Y yo, ¿a dónde iré? Sin ella no soy nada. Producción es Cheo Fine. Producción es Belén. Producción es Gustavo Music. Producción es Albert. Hace la muerte una noche y me abrazaba la vida. Jurándome un suspiro que mi rumbo cambiaría. Yo tengo por qué vivir. He tenido que aprenderlo. Ya no me he variado de vinos. Ahora me he variado de besos. No me detuve en el mare. Que la vida me había puesto. La luz roja me apuraba. Y el destino estaba puesto. He llorado pero nunca. Como ahora. He vuelto a la vida. Pues mi gente me añora. Power Killer. Power Killer. Estás junto a mí. Y no logras saber lo que siento. He vivido este amor en secreto. Quisiera detener el tiempo de una vez. Decirte que estoy muriendo. DJ Jorge. Jorge. El niño. DJ Alfonso. El insuperable. ¿Y yo qué puedo hacer? Mi amigo es él también, te amo y quisiera gritar. Enamórame, solucioname, en las redes de amor, atrápame. Enamórame, enloquecerme, con tu cuerpo de mujer, sedúceme. Enamórame, solucioname, intentemos escapar de Inglaterra, ven. Enamórame, enloquecerme, lejos de esta realidad, prométeme. Estás junto a mí y no logras saber lo que siento, he vivido este amor en secreto. Quisiera detener el tiempo de una vez, decirte que estoy muriendo. ¿Y yo qué puedo hacer? Mi amigo es él también, te amo y quisiera gritar. Enamórame, solucioname, en las redes de tu amor, atrápame. Enamórame, enloquecerme, con tu cuerpo de mujer, sedúceme. Enamórame, en las redes de tu amor, atrápame. Enamórame, solucioname, intentemos escapar de Inglaterra, ven. Enamórame, enloquecerme, lejos de esta realidad, prométeme que a mí a tu serás. Enamórame, 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 siente la diferencia. Cómo pasa el tiempo, cómo hemos cambiado, ya no somos quizás ni la sombra de lo que fuimos ayer. Power, killer, como es la vida, después de tantos años, de encontrarte en el mismo lugar, donde una vez me amé. Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor. Si has podido arrancar de tu corazón todo tu recuerdo. Si has podido engañar a tus sentimientos. Dime si eres feliz, porque yo no he podido ser feliz. Veranos recargados con el dúo y baby play. DJ Jorge Luis, el niño. DJ Alfonso, el insuperado. Tu clave perfecta. Me miro a los ojos, ya yo me estremezco. No he podido olvidar los momentos que junto a ti viví. Cómo pasa el tiempo, cómo es la vida, de encontrarte en el mismo lugar, tenerte frente a mí. Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor. Si has podido arrancar de tu corazón todos los recuerdos. Si has podido engañar tus sentimientos. Dime si eres feliz, porque yo no he podido ser feliz sin tu amor. En salsa somos estilo. Estilo. Power Killer. El poder. Nadie como tú. Asesino. Siempre mi mirada y ayer de mis ganas. Cuánto te deseo. Nadie como tú. Sabe provocarme, sabe acariciarme. Cuánto te deseo. Pero estás tan lejos. Y yo estoy tan solo. Y mi carne es débil. Mi fuerza es tan débil. Que lo olvido todo. Nadie como tú. Sueña entre mis brazos. Y muere despacio al sentir mis manos. Nadie como tú. Desnuda mi cama. Se entrega y me ama cuando nos amamos. Pero estás tan lejos. Y mi fuerza es poca. Y el deseo me llama. La noche me llama. A entregarme a otra. Y apagó la luz. Y apagó la luz. Para recordar. El olor a ti. Y apagó la luz. Para imaginar. Que me entrego a ti. Y apagó la luz. Para recordar. El sabor a ti. Y apagó la luz. Para imaginar. Que te siento a ti. Pero estás tan lejos. Y yo estoy tan solo. Y mi carne es débil. Mi fuerza es tan débil. Que lo olvido todo. Sonido. Mezclas. Iluminación. Poder. Profesionalismo. Cinco antídotos. Que hacen la fórmula musical. Nadie es eterno en el mundo. Power killer. Ni teniendo un corazón. El poder. Que tanto siente y suspira. Pasesino. Por la vida y el amor. Todo lo acaban los años. Dime que te llevas tú. Si con el tiempo no queda. Ni la tumba. Ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo. Con el último adiós de este mundo. No me lloren. Que nadie es eterno. Nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás. Sufrirás. Trabarás. Mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás. Cuando ya no me vuelvas a ver. Ella se hizo deseo. Jorge Luis. En una noche de invierno. El niño. Cuando sintió que su cuerpo. Era mucho más que eso. Junto a su lado del fuego. Nos olvidamos del tiempo. Y cabalgué sus entrañas. Como nadie lo había hecho. Si esto no es amor. ¿Pero qué es esto? Y nos llegamos a dejar estas salvanas. De pletas de locura y de sexo. Y siento que su piel mojada me lleva. Directamente hacia el infierno. Si esto no es amor. ¿Pero qué es esto? Si esto no es amor. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Si esto no es amor. Si esto no es amor. ¿Pero qué es esto? Si esto no es amor. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Si esto no es amor. ¿Pero qué es esto? Si esto no es amor. ¿Pero qué es esto? Y siento que su piel mojada me lleva. ¿Pero qué es esto? Yo sé bien con qué pasó tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo, que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos, del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor, tú también fuiste la primera ilusión Entró a mi vida, pero mal que a ti todo se acabó Y las palabras que decían se marchó, ay me dolían Hoy te regreso con mil ganas de amar, no has olvidado que nos vimos ayer Tanta ternura, vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida, te prometo adorarte, mi dulzura Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por ti Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por ti Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Quiereme, besame, amame otra vez Mi amor llega a turbar tu inocencia, yo llené tu corazón de caricias Mi primer amor, qué cosa tan bella, tu primer amor, qué historia tan linda En mi mente viví aquel primer beso, que nació de un corazón sin palabras Cómo olvidar este instante tan bello, como el alba del amor nos llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz, por eso quiero que me vuelvas a amar Mi reina linda, por Dios que de mí no te vayas mi amor Tú sabes bien que no podría vivir, sin ti mi vida Mi corazón está tan lleno de ti, que la emoción ya no me deja cantar Mi sentimiento, solo el saber que estás tan lejos de mí Quiero gritarte mi amor, vuélveme a amar Y te prometo Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Quéreme, bésame, amame otra vez Mi mame, quéreme, bésame otra vez Quéreme, bésame, amame otra vez Mi mame, quéreme, bésame otra vez Tú también fuiste mi primer amor Yo sé muy bien con qué pasa tanto tiempo Tú también fuiste mi primer amor Eres tú mi más bonito recuerdo Tú también fuiste mi primer amor Me he contado por ahí que volviste a mi pueblo Tú también fuiste mi primer amor Ay, mi vida, y si te vuelvo a verme tremendo Tú también fuiste mi primer amor Y todavía en mi mente vive el primer beso Tú también fuiste mi primer amor Como olvidé de este instante tan bello Tú también fuiste mi primer amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar Tú también fuiste mi primer amor Amor, 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 no te puedo olvidar Volver a mi pueblo Volver Para volverte a querer Volver Darte todo mi cariño Volver Y así podré comprender Volver La falta que tú me hiciste Volver Cuando te fuiste de mí Volver Conmigo quedas aquí Y te quedas aquí Pa' ningún lado que va Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Chau! Gracias por ver el video.